La selección mexicana cerrará el octagonal con la encomina de empatar o vencer a El Salvador en el Azteca. Sin embargo, gracias a los pocos puntos que sacó en el Coloso de Santa Úrsula, al 3 se le escapó el ser primer lugar de la eliminatoria. De 1994 al 2018, el 3 solo se ha quedado con el primer lugar en tres ocasiones. En 1994 lo logró al terminar con 19 unidades, 3 arriba del segundo lugar que fue Canadá. En 1998 lo repitió al sumar 18 puntos, 1 arriba de Estados Unidos. Y la última vez que se repitió esto fue en el 2018, se sumaron 21 unidades, 5 arriba del segundo lugar que fue Costa Rica. Rumbo a Corea, Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se terminó en el segundo lugar. Para Brasil 2014 México fue cuarto, no pasó directo, fue al repechaje y de ahí se clasificó. Para este eliminatorio aún está viva la esperanza de ser primero, pero entre el México contra El Salvador y el Panamá contra Canadá, tendrá que haber una diferencia de 11 goles a favor del Tri para que escalen a la cima. Situación que se ve imposible.